En el mar, se vean los pecadores sabiendo que ya La cara de una fiesta, mi madre me va a llorar En la cara de una fiesta, como iba a saco fe En la cara de una fiesta, mi madre me va a llorar En la cara de una fiesta, mi madre me va a llorar